Precisamente sobre este tema, hace pocos minutos en cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó las facturaciones excesivas que han llegado a varias familias ecuatorianas y dio a conocer las acciones determinadas por el Ejecutivo para corregir estos inconvenientes. Escuchemos. Por eso, se corregirá de inmediato la facturación errada y los pagos pendientes se difederán además a 12 meses. Acabo de disponer al ministro de Recursos Naturales, René Ortiz, que se pare de forma inmediata de sus funciones al director ejecutivo de Arconel y empiece un cuidadoso proceso para reemplazar a todos los gerentes de las empresas eléctricas a nivel nacional. Aprovecho para ratificar y recordarle al país lo que resolví desde el inicio de la emergencia del coronavirus. Bajo ningún concepto se cortará el servicio de energía eléctrica a nadie, a nadie. Ni se permitirá cobrar facturas eléctricas erradas.